muy buenas a todos cómo están hoy vamos a hablar sobre la relación riesgo-beneficio además de la psicología en el mundo de trading que habíamos visto anteriormente la gestión del riesgo-beneficio es una de las patas más importantes en el mundo del trading especialmente cuando uno inicia en este mundo independientemente de la estrategia que tengamos entender la importancia del riesgo-beneficio nos va a marcar la diferencia entre ser rentables a lo largo del tiempo y no serlo como decía michael duban un economista muy conocido se puede ganar muchísimo dinero si aprendes a no perderlo la obsesión por ganar es el camino perfecto al desastre siempre tenemos la gran expectativa de ganar muchísimo dinero y lo primero que debemos aprender es a conservar nuestro dinero así que perdamos cuentas perdamos ahorros y no existe un tamaño de cuenta adecuado para que no perdamos todo y no existe la estrategia infalible no se puede hacer rico como dijimos en 15 20 días un año sino que uno debe ser rentable perdurando en el tiempo ahora cómo hacer trading teniendo en cuenta el riesgo-beneficio cómo calcularlo bueno debemos de dividir la cantidad que asumimos perder y el precio se mueve en la dirección opuesta a la que pensamos eso sería el riesgo entre la cantidad de ganancias esperadas que sería el beneficio y por ejemplo yo tengo una cuenta de 1000 dólares y tengo un riesgo del 1% quiere decir que puedo asumir un riesgo de pérdida de 10 dólares estadísticamente la persona que arriesgue sólo el 1 al 2 por ciento de su cuenta así haya empezado en el trading hace no más de dos horas nunca pondría en riesgo la pérdida total de su cuenta y por qué porque el mercado sube y baja y para perder mi cuenta debería de hacer 100 operaciones negativas con ese capital 100 operaciones negativas consecutivas para que eso ocurra y eso estadísticamente es imposible es como tirar una moneda al piso y que siempre caiga del mismo lado lo mismo sucede si arriesgo el 2% serán en vez de 100 operaciones con ese capital serán 50 operaciones que también es poco probable ahora si arriesgo más porcentajes si comienza a ser posible por lo que siempre tenemos que tener en claro que asumir un riesgo por encima del 2% implicaría si tenemos ese capital de 1000 dólares por ejemplo aumentar las posibilidades de que las operaciones sean mayormente negativas veamos el siguiente cuadro en el siguiente cuadro lo que estamos viendo son los ratios más populares en el trading el que quema su cuenta y el que pierde totalmente su capital es porque está sobre apalancado y eso lo vamos a ver en las personas que no pueden resistir dentro de una operación por mucho tiempo por esa palanca que agregan demás cuando hablamos de apalancamiento nos estamos refiriendo a pedirle prestado al stein o al broker donde estemos operando una equis cantidad de dinero que no tenemos en nuestra cuenta para poder hacer rendir mucho más nuestro dinero tener más ganancias pero también tenemos que tener en cuenta que la pérdida también va a ser mayor entonces tenemos un riesgo 1 a 1 en donde a riesgo 10 para ganar 10 y tenemos un riesgo 1 2 donde a riesgo 10 para ganar el doble para ganar 20 un riesgo 1 3 para riesgar 10 y ganar 3 y 3 veces 30 un riesgo 1 4 donde a riesgo 10 para ganar 40 y así son los riesgos y finalmente el 1 5 que es el más conocido que es a riesgo 10 para ganar 50 en el margen superior de la tabla vemos que tenemos unos porcentajes ese sería el ratio de rentabilidad y comienza desde el 20% 30% 40% 50% e incluso puede ser mucho más que el 60 como muchos van a encontrar en youtube o en otros vídeos donde se habla de un ratio de efectividad del 98% que no es necesario y ahora vamos a ver por qué seguimos con nuestro capital de 1000 dólares en la cuenta donde queremos arriesgar solamente el 1% o sea 10 dólares entonces si nosotros vemos la gráfica donde la operación a riesgo 10 para ganar 10 puede necesitar del 60 por ciento de efectividad para ser rentable entonces esa operación no es la recomendable las recomendables son del 1 2 al 1 4 dejando la 1 5 como la mejor operación de allí para adelante 1 6 1 7 donde necesitaremos rentabilidades muy bajas del 20% con esto quiere decir que tenemos que tener muchísimo cuidado con el riesgo-beneficio que recién estamos iniciando no podemos buscar tener aciertos del 90% al principio debemos de buscar cuidar nuestro dinero que tenemos y a medida que vamos aprendiendo vamos a ir incrementando nuestra efectividad si no pasa que cuando perdemos 20 dólares en la próxima operación que vamos ganando nos asustamos y terminamos saliendo si salimos ganando por ahí quizás 2 o 5 dólares por miedo a volver a perder 20 dólares o 10 dólares como veníamos hablando en el ejemplo anterior entonces es muy importante tener el riesgo beneficio claro la mayoría de los que hacemos trading y empezamos en el mundo del tren empezamos arriesgando el 1 o más tardar el 2 por ciento del capital ya luego el que tenga mayor experiencia podría ir aumentando su riesgo pero no es lo recomendable y para los que recién inician siempre el 1 por ciento es lo que deberían de arriesgar volviendo a la tabla si yo tengo una operación del 1 3 y me sale mal entonces pierdo mis primeros 10 dólares vuelvo enviar una segunda operación también con riesgo 1 3 ya me sale positiva llegó a mi profit a ese 3 de beneficio por lo cual yo ya pasé a ser rentable solamente con el 30% y quiere decir que yo podría ojalá no pase podría perder una operación más y pero yo ya soy rentable en la segunda operación ganada incluso si no me hubiera salido y hubiera ido a la tercera operación en la tercera operación ya estaría también siendo rentables y estaría ganando 10 dólares que queremos decir con esto que nosotros cuando habemos operaciones no debemos ingresar en todas y nosotros vemos que queremos ganar 1 1 3 y la operación que estamos viendo en pantalla y es del 1 2 no ingreso porque no es lo que yo estoy buscando y necesitaría un 40% de efectividad para residencia rentable así que tengan en cuenta estos son los ratios más populares esto es una relación de riesgo beneficio y lo que tenemos que tener en cuenta siempre para buenos resultados es tener consistencia estabilidad y fundamentalmente como lo hablamos en el primer vídeo una psicología donde las emociones queden totalmente al margen recuerden que el sobre apalancamiento no es bueno solo lleva a incrementar negativamente esas emociones que queremos dejar al margen una persona que no está sobre apalancada puede estar muchísimo más tiempo tranquilo viendo el monitor en una operación o incluso preparándose un café sin tener que ver la operación que una persona que se apalancó esa persona seguramente no va a poder llegar a su objetivo porque sus emociones van a hacer que se salga de la operación antes de tiempo espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de darle el aire al botón de suscribirse y nos estamos viendo en un ratito un abrazo